Felicitarlos a los padres que en este caso están haciendo la acogida y a los niños, darles la bienvenida y la enhorabuena por participar y tener la oportunidad. La verdad que espero que se vayan de la isla no solo aprendiendo un poco de castellano, sino que también les sirva como una experiencia de diversión, de entretenimiento, de compañerismo, de convivencia, de conocimiento también para ellos y la verdad que espero que sea muy agradable. Y nosotros por hablar desde el Ayuntamiento de San Martolomé sentimos el orgullo, el orgullo de que hayan decidido que esta actividad se realice en el municipio de San Martolomé. Es conocido en la localidad de Playa Onda sobre todo por la pluralidad y nacionalidades que nosotros tenemos en ella y la verdad que no encuentro en la isla un enclave más estratégico que pueda darse para este tipo de promoción porque lo que buscamos todos es que en un evento no solo es financiar o confinanciar para que el cueste no se les sea elevado a los padres a la hora de traerlo, que ya les supone un cargo, sino que también tengan una promoción y en lugar de tres niños que tengamos en esta edición, pues jugamos que los siguientes años se vayan ampliando. Así que simplemente de verdad darles las gracias por elegir a San Martolomé, concretamente la localidad de Playa Onda como el destino de esta actividad para promocionarla, para divertirnos, para pasárnoslo bien y para conseguir fondos, por supuesto. Y de nuevo ustedes como organizadores por mantener el proyecto vivo y sobre todo con una nueva ilusión que creo que les depare un buen futuro. La ayuda es tremenda como todos sabemos, simplemente yo lo único que quiero añadir es ese dato significativo de 140, creo recordar, 140 niños en Canarias y tres de ellos en Lanzarote, a diferencia de Fuerteventura que son 14. Entonces me gustaría que poco a poco y gracias a estas iniciativas podamos ir aumentando el número de niños que puedan venir porque considero que la verdad que todavía está muy bien, pero tenemos que seguir subiendo y seguir apostando por esto y al final es por el beneficio de ellos y por todos nosotros. Esta asociación se encarga de trabajar varias líneas de trabajo, una de ellas es todo lo que sería información y sensibilización sobre la situación del pueblo saharaui, pueblo saharaui que está dividido ahora mismo en tres partes, una están los territorios ocupados por Marruecos ilegalmente, otra parte los campos de refugiados de Tindú en el sur de Argelia y un tercer grupo de saharaui, pues mira, los vemos aquí, es lo que se llama la diáspora, es decir, están repartidos por todo el mundo porque no pueden volver a su tierra hasta que se celebre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y puedan volver otra vez a su lugar de origen y donde les corresponde. Aportan infinitamente más de lo que nosotros le podemos aportar a ellos y creo que es una manera, aparte de colaborar con este pueblo hermano, la oportunidad de que estos niños conozcan otra realidad y tengan el interés por descubrir el mundo, por formarse y por luchar por su libertad y por su democracia desde los tribunales internacionales que creo que es donde pueden lograr realmente conseguir la democracia y la libertad para ese pueblo. Bueno, al Ayuntamiento de San Bartolomé no hay que darle las gracias, las gracias se las da el Ayuntamiento a todos ustedes, se las da a los colectivos, se las da a la asociación, se las da al pueblo saharaui en general y por supuesto se lo da a los padres y madres que acogen a estos niños. Quizás estemos en un momento clave en la historia de este mundo, de este mundo tan injusto, tan revoltoso, tan desigual en muchos aspectos. Ahora hemos tenido recientemente la desgracia en los movimientos poblacionales de este barco que deambulaba por el Mediterráneo y que nos debe hacer pensar en muchos aspectos. Y también hemos tenido siempre desde hace muchos años también el problema de la falta de capacidad para decidir en libertad del pueblo saharaui al que por supuesto hay que escuchar y al que creo particularmente que sus reivindicaciones no pueden quedar en saco roto y deben seguir luchando en ese sentido. Gracias.